¿Te bronceaste con el sol y querés volver a tu tono de piel original? ¿Querés saber si esos TikToks virales sobre blanqueamientos de piel caseros son realmente efectivos? Quedate mirando este video. Te cuento la verdad sobre cómo eliminar el bronceado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hace aproximadamente un año que en TikTok hay varias personas que se han vuelto virales por decir que han aclarado su tono de piel utilizando tal o cual mezclas de ingredientes de cocina. Muchos dicen haber sufrido un oscurecimiento marcado de su piel luego de un verano con mucha exposición solar. Incluso muestran fotos de cuando eran más chicos donde supuestamente tenían piel más clara. Otros dicen haber sufrido un oscurecimiento progresivo de la piel y que ésta nunca volvió a su color original. Hasta ahí, todo bien. El tema es que la mayoría de estas personas dicen haber logrado aclarar su piel de manera permanente. Sí, dicen haber pasado de tener un tono de piel así a uno así. Lo más raro de todo es que dicen haberlo logrado con diferentes preparados caseros. Eso no es todo. Además enseñan cómo hacer estos preparados. Adjudicándoles muchos beneficios y propiedades que estos preparados simplemente no tienen. ¿Qué es esta moda de bañarse en mezclas caseras para supuestamente eliminar el bronceado? ¿Por qué habría que bañarse en algo para hacer que el bronceado desaparezca? ¿Es realmente posible que el bronceado se torne permanente? Antes de seguir, no se olviden de darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arrobasimón.scarano. Y si quieren, también pueden seguirme en mi canal secundario que se llama Muy de Virgo. Ahora sí, antes de saber si se puede realmente eliminar el bronceado o no, debemos entender qué es el bronceado y cómo es que se produce. El color de piel de una persona está determinado por la cantidad y la distribución de la melanina que se sintetiza a nivel de la piel. Esto está determinado genéticamente. El color de piel puede ir desde blanco a negro con diferentes tonos en el medio. Se pueden apreciar graficados los diferentes tonos de piel en una escala llamada escala de fototipos de Fitzpatrick. Esta es una escala que clasifica a las personas en seis categorías según su color de piel, su color de ojos y la capacidad de su piel para quemarse y broncearse luego de haber estado expuesta a radiación ultravioleta. Dentro de las categorías 1 a 3 entran las personas de piel blanca y en las categorías 4 a 6 las personas con piel marrón a negra. En la categoría 1 tenemos a las pieles que siempre se queman y nunca se broncean. En la categoría 2 las pieles que se queman y se broncean mínimamente. En la categoría 3 tenemos a las pieles que se queman poco, se broncean con moderación y de manera progresiva. El fototipo 4 abarca las pieles que se queman poco y que se broncean bien. El 5 las pieles que rara vez se queman y que se broncean fácilmente. En el último fototipo, el fototipo 6, tenemos las pieles que nunca se queman y siempre se broncean. El que una persona esté dentro del fototipo 1, 3 o 6, como les dije antes, está determinado genéticamente. Una persona de fototipo, por ejemplo, 3, podrá tener un color de piel que ante la exposición solar podrá variar para luego volver a su color original cuando la exposición a rayos ultravioletas haya cesado. La exposición solar no hace que una persona pase de un fototipo al otro. Tampoco hay manera que una crema o preparado mencionado en TikTok haga que una persona pase de, por ejemplo, un fototipo 4 a un fototipo 2. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y ustedes se estarán preguntando, ¿para qué queremos melanina? ¿De qué nos sirve todo esto? Desde un punto de vista dermatológico, la melanina es la que se encarga de darle el color a nuestra piel, a nuestro pelo y, además, confiere cierto grado de protección contra los rayos del sol. ¿Será por eso que cuanto más nos expongamos al sol durante el verano, más oscurece nuestra piel? ¿Será que nuestra piel está tratando de protegerse de los daños producidos por el sol sintetizando más melanina? ¡Ahí vamos! La función de protección natural de la piel contra el sol reside principalmente en, primero, los queratinocitos, ubicados en las capas más superficiales de la piel, y en los melanocitos, las células encargadas de sintetizar melanina. Estas células están ubicadas en la capa basal del epidermis. La melanina es un pigmento sintetizado por los melanocitos, que ayuda a proteger a la piel de los daños nocivos de la radiación solar. Está comprobado que aquellas personas que son incapaces de sintetizar melanina correctamente, como por ejemplo los pacientes con albinismo o vitiligo, tienen más riesgos de desarrollar un cáncer de piel. Desde un punto de vista químico, existen dos tipos de melanina. La eumelanina, de color marrón, negro, presenten las personas con color de pelo castaño, negro o rubio. Y después tenemos la feomelanina, presenten pacientes con pelo color rojo. La eumelanina es el tipo de melanina capaz de protegernos de los daños producidos por la radiación ultravioleta. Es la melanina que presenta la mayor parte de las personas. Ojo, esto no quiere decir que ya que poseemos eumelanina, no tenemos que usar más protector solar. No, el grado de protección que brinda la eumelanina no es suficiente como para dejar de lado el protector. Me imagino lo que todos deben estar pensando. Todo muy lindo con la melanina, pero ¿cómo nos protege de los daños producidos por la radiación del sol? La melanina, del tipo que sea, se sintetiza en los melanocitos. Como les dije antes, estas células están ubicadas en la parte más profunda del epidermis, en su capa basal. Los melanocitos tienen prolongaciones mediante los cuales interactúan con múltiples queratinocitos a la vez. Una vez sintetizada la melanina, esta se desplaza por las prolongaciones de los melanocitos y es transferida a los queratinocitos. Una vez que la melanina pasa de una célula a la otra y llega a los queratinocitos, es que comienza a jugar su rol protector contra los rayos del sol. ¿Y cómo es que lo hace? Los queratinocitos disponen a la melanina alrededor de su núcleo a manera de sombrilla protectora. ¿Y por qué es tan importante proteger al núcleo de los queratinocitos? Porque en su interior está contenido el ADN. Si los rayos del sol alcanzan al ADN, pueden alterarlo, pueden matar a la célula o peor, pueden hacer que mute. Los efectos de los rayos UV sobre la piel son bien conocidos. Desarrollo de cáncer de piel, envejecimiento prematuro, aparición de manchas, etc. Se sabe que los rayos tanto UVA como UVB son capaces de alcanzar a los melanocitos. Estos, a manera de protección, sintetizan mayor cantidad de melanina, para justamente hacerle frente a tanta radiación. ¿Y esto cómo es que se aprecia? Como una piel bronceada. Momento, momento. ¿Esto quiere decir que el bronceado no es más que un intento desesperado de la piel de proteger el ADN de sus células de los daños que pueda generar la radiación del sol? Si hablamos del bronceado, podemos decir que, por un lado, la exposición a rayos UVA produce un oscurecimiento inmediato de la piel, que se aprecia a las pocas horas. Esto es gracias a que se ve afectada melanina ya preexistente, que ya estaba sintetizada. Además, este tipo de radiación es capaz de estimular la llamada hiperpigmentación persistente. Estos cambios se aprecian más en personas con fototipos más altos, piel más oscura. Por otro lado, la exposición a rayos UVB produce eritema, es decir, nos quema, y un bronceado tardío. Este tipo de radiación, a diferencia de lo que pasa con la radiación ultravioleta A, estimula la síntesis de nueva melanina, haciendo que la piel se oscurezca días después de la exposición solar. El bronceado suele desaparecer luego de un periodo relativamente corto de tiempo. Como dije antes, el bronceado es producto del pigmento sintetizado por los melanocitos, que es luego transferido a los queratinocitos. Cuando estas células cargadas de pigmento se recambian por nuevas células sin pigmento, el bronceado empieza a desaparecer. Es cuestión de días. Recuerden que la parte más superficial de la piel se recambia en más o menos un mes. Sin embargo, hay algunas personas que pueden mantener el bronceado durante más tiempo. Estos se conocen como casos de pigmentación de duración prolongada. Aún en estos casos, ningún bronceado dura 5 o 10 años como muestran en esos videos de TikTok. ¿Cuáles son las razones por las cuales el bronceado se puede mantener más tiempo de lo habitual? Bueno, podríamos decir que el bronceado puede durar más tiempo si hay alguna alteración en la descamación normal de la piel y esas células cargadas de pigmento no se recambian adecuadamente. Y si no, también puede ser porque la síntesis de melanina sigue siendo estimulada. La mayor causa de esto es no usar protector solar. No hace falta que nos acostemos a tomar sol durante 3 horas al día para estimular la síntesis de melanina. El simple hecho de caminar por la calle sin habernos puesto protector solar es suficiente para seguir estimulando la síntesis de pigmento. Sabiendo esto, ¿cuál es la mejor manera para eliminar el bronceado? Primero, proteger a la piel de la radiación ultravioleta, evitando así que se estimule la síntesis de pigmento y por ende la piel se oscurezca. ¿Qué quiero decir con esto? Usar protector solar todo el año. En toda zona de piel alcanzada por el sol, no solo en la cara. Si sentís que tu bronceado es permanente, pero en realidad no usas protector solar todos los días, no es que tu piel no pueda volver a su tono original, sino que no la estás protegiendo de ese estímulo que hace que ésta siga produciendo pigmento y por ende siga oscura. Si el pigmento ya se sintetizó porque no nos pusimos protector solar, la solución para eliminar ese bronceado será eliminar esas células cargadas de pigmento. Sea de manera natural, esperando que la propia piel se exfolie y estas células se recambien, o favoreciendo la descamación natural de la epidermis, utilizando diferentes principios activos. Sí, exfoliantes. Los exfoliantes nos van a permitir eliminar esas células cargadas de pigmento, las más superficiales, haciendo así que el bronceado dure menos. Podemos usar por ejemplo limpiadores con exfoliantes químicos. Les puedo mencionar por ejemplo al Kleenex Gel de Panalab, al Efacler Gel Microexfoliante de la Roche-Posay, al Gel Dermopure de Eucerin, al Gel Fitosolution de la línea Normaderm de Vichy, o el Purified Skin de Neutrogena. También tenemos emulsiones o cremas corporales con exfoliantes químicos. Por ejemplo, la emulsión Bansame Plus de Baluche, y la crema hidratante para pies resecos de CeraVe. Hay que tener en cuenta que los exfoliantes químicos no van a eliminar la totalidad del epidermis, por lo que no podemos esperar que con una sola exfoliación, la totalidad del bronceado desaparezca. Habrá que ser paciente. Independientemente del tratamiento que elijamos para eliminar a las células cargadas de pigmento, sepan que los daños producidos por la exposición solar sobre las células, más allá del bronceado, no desaparecen. No va a disminuir el riesgo de sufrir un cáncer de piel. Algo súper importante también para tener en cuenta, independientemente del producto que ustedes utilicen para favorecer la exfoliación normal de la piel, si no usan protector solar, el pigmento se va a seguir sintetizando, porque básicamente no están cortando el estímulo. Entonces, no gasten plata en un exfoliante químico, si todavía no tienen el hábito de ponerse protector solar todos los días. ¿Existe el bronceado permanente? La respuesta es que no, ya que la piel se exfolia sola de manera natural. Nuevas células sin pigmento van reemplazando a las anteriores que están bronceadas. Aquellas personas que dicen haberse bronceado y que su piel nunca volvió a su tono original, o usan autobronceantes o se exponen al sol de manera regular. A lo mejor, sin darse cuenta. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si ustedes son de broncearse, o si sienten que a lo mejor su bronceado está durando más de lo normal. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como arrobasimon.oscarano. Y yo los veo en el próximo video.